Estamos a poquísimos días para el domingo, los comicios electorales, y todavía quedan algunas dudas, no necesariamente para ir a votar, porque ya tenemos esa vocación democrática en el país, sin embargo, votar en medio de una pandemia, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos todos los detalles a continuación, vamos a simular, vamos a hacer un simulacro de votación junto a los representantes del Tribunal Supremo Electoral, estoy con Luciana Alarcón, capacitadora, muy bien, buenos días, hola Luciana, ¿cómo estás? Y también con Teresa Vega Alarcón, capacitadora ambas del Tribunal Supremo, bienvenidas, es un gusto conversar con ustedes para aclarar todas las dudas de lo que va a significar votar en medio de la pandemia. Muy bien, muy buenos días, primeramente agradecer al canal por permitirnos hacer esta participación como Tribunal Electoral Departamental de la Paz, de igual manera queremos presentarles y agradecer a todos por la participación que se va a dar el 18 de octubre, como en las elecciones generales 2020. Bueno, vamos a hacer el procedimiento de votación para explicar a la población de que va a existir todas las medidas de seguridad sanitaria que se va a brindar a los electores. Entonces voy a proceder a hacer el procedimiento de votación. Perfecto, vamos a hacer el simulacro entonces, hay distanciamiento, uno tiene que portar su cédula de identidad, si usted gusta se compra el forrito que están vendiendo en la calle, igual para la cédula, a pesar de que ya viene plastificada, no pasa nada. Eso sí, lo que vamos a hacer es una vez el ingresar nos van a proporcionar el alcohol en gel, que es uno de los vocales que está encargado. Ya, en cada mesa claro tenemos a tres encargados. Claro, sí, para formar el cuórum correspondiente se necesita a tres jurados electorales que están conformados por el presidente, por un vocal y el secretario. Entonces yo al momento de apersonarme a la mesa de sufragio que me corresponde, voy a presentar mi cédula de identidad y voy a darle a vuelta. Y me va, un momento, el presidente me va a pedir de que me descubra el rostro, solo es un momento. Claro, para verificar entre tu cédula de identidad y el rostro. Exacto, verifica. Para cualquier irregularidad. Verifica mi identidad. Nuevamente paso donde nuestro secretario. Su nombre, por favor. Ahí le está pidiendo el nombre, verifica la cédula de identidad y lo revisa en la lista que se tiene del padrón electoral. Exacto, en la lista índice y va a verificar. Exacto. Entonces yo voy a proceder. Yo sí tengo que llevar mi bolígrafo. Eso sí, como medida de bioseguridad yo tengo que llevar mi bolígrafo. Eso es muy importante. Sí, en el caso de que las personas no lo llevaran, sí los jurados tienen la posibilidad de proporcionarme un bolígrafo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer desinfectando el bolígrafo. Por ejemplo, yo no haya llevado bolígrafo. Entonces lo van a desinfectar. Súper. Lo desinfectan, lo ponen igual en la mesa y yo lo levanto para poder botar. Excelente, nada va de mano en mano, se desinfecta, se pone sobre la mesa, está fijándose, hay una distancia, igual distancia social entre los jurados y el votante. Muy bien, entonces continuamos. Revisa entonces su nombre en el padrón, lo ha encontrado. Con ayuda de una regla, vamos a marcar el lugar exacto donde tiene que... Exacto, entonces ya el secretario me presenta, yo lo firmo, voy a proceder a firmarlo y voy a hacer el procedimiento del hisopo, que es del cotonete. Ya esto es muy importante. Exacto, acá tenemos nuestro cotonete, lo vamos a azopar en la tinta, vamos a proceder a pintarnos el pulgar derecho. Completamente. Súper. Y procedemos a estampar nuestra huella dactilar. Excelente. ¿Qué sucede después con el hisopo y cómo? El hisopo va a ir a un recipiente, bueno es una bolsa negra, que tienen los jurados electorales para desechar tanto los hisopos que van a usar por todos los electores, como también los barbijos que se les va a proporcionar, porque se les va a proporcionar un set de cuatro barbijos que van a ser cambiados cada cuatro horas. Excelente. Entonces esos barbijos van a ser desechados, ¿no? Perfecto. Una vez se realiza este procedimiento, nuevamente me proporcionan el alcohol en gel y un pedazo de papel para poder proceder a limpiarme el resto de la tinta, ¿no? Excelente. Y ahora empieza el procedimiento del mostrado de la papeleta de sufragio. Ahí se verifica que no tiene ningún tipo de mancha ni error ni sello ni firma ni nada. Exacto. Una vez se verifica esto, proceden a entregarme la papeleta de sufragio, pero no me la entregan en la mano, la van a poner en la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Y voy a proceder al ambiente que va a ser designado para emitir mi voto. Muy bien. Por ejemplo, por acá me voy a... Que lo hemos armado acá. Sí. De hecho, quiero destacar, muchas gracias por la logística, han traído de todo. Tenemos el ambiente acá, el ánfora, los hisopos, absolutamente todo para que usted lo entiende. Estamos emulando el domingo, el día de la votación. Entonces, uno ya realiza su voto secreto en el lugar indicado para hacerlo. Exacto. Termina de hacerlo. Obviamente, si ha llevado su bolígrafo, se da cuenta que firma con eso, el bolígrafo le va a servir para votar y no lo utiliza nadie más. Entonces, vale la pena muchísimo que pueda llevar su propio bolígrafo. Sí. Eso sí, es una recomendación que estamos haciendo con la finalidad de que en ningún momento exista contacto. Pero de igual manera, si es que no llevaran su bolígrafo, los electores, los jurados podrían proporcionarles uno, siempre desinfectando antes y después del uso. Bueno, en este caso yo ya he elegido a los candidatos de las organizaciones políticas, tanto para presidentes y diputados, y voy a proceder a introducir mi voto en el ánfora. Por favor, evite tocar el ánfora. Entonces, sí, uno de los, en este caso el vocal, me recomienda, si no, tocar el ánfora, porque sí es una de las medidas de seguridad sanitaria que están establecidas en nuestro protocolo de medidas de seguridad sanitaria emitida por el Tribunal Supremo. Una vez ya se realiza esto, el presidente, igual con el mismo procedimiento, tanto del hisopo, como que cada jurado va a tener su propio bolígrafo, en este caso sí, ya no va a haber eso de que el presidente se pensaba al secretario, el secretario pensaba al vocal. Entonces, ahora van a tener su propio bolígrafo cada jurado. Súper, me parece perfecto. En caso, por si hubiese algún tipo de irregularidad, digo, ingresa uno y, no sé, se lleva su alcoholcito en spray, no puedes echarle alcohol a la papeleta, no es tu trabajo desinfectarla, absolutamente nada, ¿no? Porque puede manipularse la tinta de la papeleta. No echarle nada a la papeleta. Claro, la idea, lo que siempre nos explicaban y también expertos con los que hemos tenido mucho relacionamiento, el Tribunal Electoral Departamental, como es el apoyo que tenemos del PNUD, nos decía siempre y cuando nosotros mantengamos el distanciamiento, nos desinfectamos constantemente las manos y, pues, bueno, utilizamos el barbijo, no vamos a tener ningún riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, las papeletas, de igual manera, como han visto, no las entregamos directamente, sino las ponemos sobre la mesa. Exacto. Y si se está botando y por nervioso empieza a desinfectarse, no le eche nada a la papeleta, porque podría prestarse alguna irregularidad, se borra la tinta o algo con el bolígrafo y va a ser pasible anularse, yo creo, esa papeleta. Sí, justamente por eso no recomendamos esa situación, no está previsto tampoco en nuestro protocolo, pero, bueno, continuando con el procedimiento, una vez ya el presidente haya estampado su firma, haya hecho igual el procedimiento del hisopo, vamos a, bueno, va a proceder a entregar al elector su certificado de sufragio. En este caso, lo va a poner nuevamente en la mesa, no quiero dar la espalda, y lo va a levantar el elector. En el caso de que yo no hubiera traído bolígrafo, como hemos hecho el ejemplo, yo nuevamente voy a entregar el bolígrafo al jurado electoral, pero él lo va a desinfectar, lo va a desinfectar para que en algún momento, si otro elector no tuviera bolígrafo, lo que esperemos no pase, porque sí es la recomendación que se está haciendo constantemente, de portar un bolígrafo propio. Claro, son cosas básicas, vaya con barbijo, si puede unas gafitas de bioseguridad, alcohol en gel o alcohol portable y su bolígrafo. No es más complejo que eso, no estar aglomerados todos, evite, para ir a preguntar en qué mesa va a votar, evite aglomerarse todos en una mesa, que me pasaba muy seguido, íbamos todos y medio que a las empujaderas, era cuál es mi mesa, cuál es mi mesa, y eso pues genera aglomeración. Está bueno que vaya tempranito. Ah, lo que sí, por favor, podemos puntualizar nuevamente, los horarios de votación. ¿No votan todos a la misma hora en el mismo lugar? Sí, es de 8 a 12 y media de las terminaciones del 0 al 4, y de 12 y media a 5 las terminaciones del 5 al 9. En este caso, lo que sí estamos recomendando, de que sí se cumpla estos horarios de votación, con la finalidad de que no se, como nos dice acá nuestro presentador, se evite las aglomeraciones. Esa es la finalidad de esta medida general que se ha asumido con nuestro protocolo de medidas de seguridad sanitaria. De igual manera, ya estas aglomeraciones, como nos comentaba, ya no sucederían, porque ya es en la puerta del recinto que se va a empezar a ver las personas habilitadas. Solamente las personas habilitadas van a ingresar al recinto. Ya no va a ser como antes, que bueno, tal vez yo no votaba en ese recinto electoral, pero acompañaba a la tía o acompañaba a mi mamá a votar. Entonces, todos nos aglomeramos tal vez en el patio. Ahora sí, al momento que me entregan mi certificado de sufragio, el presidente igual me va a invitar a abandonar el recinto, porque ahora ya no me voy a poder quedar en el patio. Claro, y con justa razón lo voy a invitar a abandonar, porque quedarse ahí ya no es una opción. Estamos en medio de una pandemia. El caso del voto asistido, sí podrían entrar dos personas, pero ¿con qué documento? En este caso, como le decía, el tema del ingreso va a ser solamente las personas habilitadas con su cédula de identidad. En el caso, como dice, que necesitaran el voto asistido, sí van a entrar acompañantes que no necesariamente van a votar en el recinto y no necesariamente van a ingresar con la terminación del carnet. Excelente. Tengo que preguntar todos los detalles. Generalmente uno vive en familia, llevaba a la mascota. ¿No se va a permitir el ingreso ni de mascotas, ni de niños, ni personas que no tengan nada que ver con la votación? No se va a permitir el ingreso a personas que no estén debidamente habilitadas en el recinto electoral. Eso sí, ni mascotas, evidentemente los niños, justamente con la finalidad de precautelar las aglomeraciones. Ahora, bueno, en el caso de las, como les decía, del voto asistido, sí se permite al acompañante. Solo en ese caso. Muy bien, creo que hemos disipado todas las dudas, hemos revisado toda esta metodología de poder votar. Se ha dado cuenta que se ha visto todos los detalles para evitar contagios. Es seguro y es nuestra responsabilidad. Así que, bueno, va a ser hasta el día domingo. Muchísimas gracias, Teresa, Luciana. Muchas gracias, chicos. Va a ser hasta otra oportunidad, éxito. Y, bueno, a cuidarse muchísimo este fin de semana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.